Este lunes 26 de julio, durante su conferencia matutina emitida desde el Estado de Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló una gráfica que ubica a Guanajuato como el estado más violento de la República Mexicana, con 26 homicidios dolosos cometidos durante el fin de semana pasado, lo que representó el 11% de todos los crímenes de este tipo cometido a nivel república. Guanajuato, 15, 6, 5, este es viernes, ¿no? Rosa y Cela, sábado y domingo, total 26. Este es un estado que nos preocupa mucho y nos ocupa. El presidente informó que en los estados de Zacatecas y Sonora se ha tenido también un mayor conteo de homicidios dolosos, situación que dijo se está atendiendo. En Zacatecas hay una situación especial, la estamos atendiendo, mucha confrontación de grupos. Ayer fue de los estados el fin de semana con más homicidios, en el caso de Zacatecas, también Sonora, menor el número de homicidios, pero son de los estados en donde estamos atendiendo más. El presidente López Obrador mencionó que fue en los estados de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Zacatecas, donde se concentraron el 44% de los homicidios dolosos cometidos durante los últimos tres días a nivel nacional. Estos cinco se concentró el 44% de los homicidios del fin de semana en todo el país. El caso de Sonora está acá, en todo el fin de semana, un estado nada más sin homicidio. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.